En la entrega de equipamiento médico que encabezó hoy el gobernador Osvaldo Jaldo, se refirió también a las paritarias de la salud. Desde sumar, esperan un aumento considerable al básico, así como también la aplicación, al menos parcial, de la ley de carrera sanitaria. Entregar todo este tipo de instrumental, medicamento, todo tipo de insumos para toda la provincia, con una gran inversión, que eso significa un gran esfuerzo, nos está demostrando, este gobernador, que la prioridad la tiene la salud pública. El panorama en cuanto a lo salarial, nosotros tenemos que decir algo importante. Siempre vamos capacitados, preparados con una planilla de propuestas salarial, porque el trabajador tiene que llegar a fin de mes, hoy en día no está llegando. Entonces vamos por el tema, incremento de las paritarias y además aplicación de un porcentaje de la ley de carrera sanitaria. ¿Para qué? Para que lleguemos a completar el 100%. Con eso la salud va a quedar compensada. La semana que viene seguramente ya no van a dar la fecha tentativa y siempre es con fecha y horario y eso se cumple a la raca tabla. Y nosotros ahí presentamos nuestro petitorio. Queremos llegar al salario lo más digno posible. Que el trabajador llegue a fin de mes sin tener ningún sobresalto.